¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en cualquier parte de donde estén. Gracias siempre por estarnos apoyando a los videos que subimos en nuestras diferentes plataformas. Siempre contento y antes que nada decirles que estamos cerca de los mil seguidores en YouTube. Si me estás viendo en YouTube, suscríbete más, no es fácil y sencillo. Eso me va a ayudar demasiado para seguir creciendo y si lo estás viendo desde Facebook, aquí en la parte de arriba siempre te dejo el link para que me vayas a seguir a YouTube. Así que, pues nada, bienvenidos. Kovane Imperial, muchachos. Ayer vimos el partido en stream por Facebook. Muy poco que decir al respecto. Kovane Imperial lo intentó, pero no le alcanzó. ¿Merecía empatar? Creo que no. Si somos objetivos, Kovane Imperial tuvo para empatar y darle vuelta al marcador, pero no saben definir. Es lo que le hizo falta a Kovane Imperial. ¿Algo rescatable? Sí. Janderson Pereira jugó los 90 minutos muy bien. También intentó buscar el empate, pero es que lamentablemente él hacía el centro y no podía irlo a cabezar tan bien, ya que no tenía ningún delantero. Salamán Martínez jugó un mal partido igual que Cabrera. Muy poco, podríamos estar hablando de Moreira, también del portero. En varias líneas, Kovane Imperial se vio muy superado al momento de irse al contragol. Cartaginés, por su parte, jugó muy bien defendiéndose y por ratos tratando de atacar. Y uno de esos ataques tuvo frutos y llegó el primer gol, con el cual se fueron en el entretiempo. Y ahí Kovane Imperial tomó la batuta del resto del partido. Y sin idea, trataba de buscar el empate, la verdad. No tenía mucha idea al momento de irse al ataque. Tuvo una que otra clara en la segunda parte, pero todas fueron tiradas fuera del arco. No entiendo por qué no entré ese balón. Kovane Imperial debe de mejorar en el tema de definición. Su estilo de juego es muy bueno. No lo tengo nada en contra, pero no les está alcanzando. No les está alcanzando ni en liga ni en torneo de Copa. Ahora bien, ¿qué le depara el destino a Kovane Imperial? Le tocaría jugar ante el Zapriza y de visita. Hoy por hoy, marcha en la tercera posición, siendo ya la penúltima jornada que se hizo el día de ayer. Y está a un solo partido, o clasifica o no. Pero ya no depende del mismo. Tiene que ganarle al Zapriza y esperar que el próximo rival pueda empatar o perder. Ya que no depende de sí mismo Kovane Imperial, porque dejó ir puntos en casa muy importantes. Empató ante el Universitario de Panamá. Y ayer perdió ante Cartaginés. Triste, la verdad, por el sistema de juego que tiene Kovane Imperial. No les está alcanzando mucho. Pues nada, ¿qué podemos hacer ahí? Más que analizar el partido del día de ayer. El cual fue bastante lamentable el estilo de juego que tiraron. No buscaron más que simplemente irse al patadón. Y cada vez que tocaban el balón, no sabían qué hacer tres cuartos de cancha para arriba. Ahora nos vamos con el siguiente. Xela Hu MC. Xela está en la misma posición que Kovane Imperial. ¿Es ganar o ganar? Esta jornada es más muy importante para Kovane Imperial. Porque lo juegan en casa y es su último partido en casa. Tienen que ganar, sacar puntos y seguir vivo. Recordemos que le sacaron ya puntos al faz de local. Y ahora le toca nuevamente a su siguiente rival. Xela, si quiere seguir vivo en esta competencia, tiene que ganar. Y así pensar en que en la última jornada un empate o una derrota. Pero con combinación de resultados puede avanzar a la siguiente ronda. Partido importante y difícil, la verdad. Hoy se juega 8 de la noche en el pensativo. Todas las personas que lo quieran ver, vamos a estarlo transmitiendo totalmente en vivo por stream. Hablando y narrándolo nosotros aquí. 4K Live junto con mi persona en YouTube y en Facebook. Por primera vez lo vamos a hacer en YouTube, a ver cómo nos va. La verdad, un poco nervioso porque allí nunca lo hemos hecho solo en Facebook. Y pues bienvenidos. A las 8 p.m. comienza esa transmisión. Esperamos que Xelajú pueda ganar su partido mucha. Y así en la última jornada un empate lo tenga prácticamente clasificados a la siguiente ronda. Por su parte, crema, esta jornada la descansó. Esta semana no va a jugar torneo internacional Los Cremas. Hasta la próxima jornada. Solo va a jugar el fin de semana por la liga. Nada más. De ahí no va a estar jugando porque ya veo más de alguien que me va a preguntar al respecto. Aquí te lo respondo mi hermano Coban y Xela sí. Tienen sus respectivos partidos. Coban perdió ayer. Hoy le toca a Xela. Y de allí en el grupo donde se encuentran Los Cremas descansa. Ya que son 5 equipos por grupo. Y normalmente por cada jornada descansa uno. Y esta jornada le tocó a Los Cremas. Es todo lo que tenemos por información el día de hoy. Recuerden siempre suscribirse a nuestros canales que nos va a ayudar demasiado a seguir creciendo. Compártanlo para que más gente se una a nuestros videos y transmisiones que hacemos prácticamente todos los días. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.